Bueno, pues nada, buenas tardes, iba a decir buenos días. Buenos días a todos y, bueno, bienvenidos a esta última conversación de las jornadas que hemos planteado, el segundo ciclo de conversaciones de hojalata. Y, bueno, está muy bien que acabemos las conversaciones hablando de sexo. Estaría mejor practicarlo, pero, bueno, hablamos. No estoy seguro yo, ¿eh? Bueno, ahora hablamos de eso, si estaría mejor o no. Pero, bueno, no está mal. Bueno, en cualquier caso, os presento primero, gracias a todos los que estáis aquí, gracias a los que están al otro lado, en esta cosa tan moderna de saludar a la gente que no ves. A mi derecha, bueno, pues Luis G., bueno, escritor, articulista, ahora dramaturgo. Te has estrenado como dramaturgo, no paras. Y reciente premio Herralde, uno de los premios más importantes del panorama nacional, con precisamente Cien Noches, un libro que hay mucho sexo. Ahora hablamos de esa teoría también, a ver qué tiene que decir Lorena, ahora la planteamos, si os parece. Y a mi izquierda, pues Lorena Verdún, psicóloga, sexóloga, también… Te ríes con lo de sexóloga. También, bueno, actriz. Y, bueno, esta cosa que tiene la televisión, no sé si… Una cara muy mediática, ¿no? Fuiste una cara muy mediática en tema de sexología, no sé si te ha perjudicado, te ha beneficiado. Bueno, nosotros, sí. Bueno, en cualquier caso, nada, os cedo, si queréis, la palabra de la idea es que converséis vosotros y que yo me aparte un poco hacia atrás, por lo menos metafóricamente, pero bueno. Y os lanzo, si queréis, un hueso. Y a partir de ahí, pues, partís a donde queráis, ¿no? Muy bien. Los narradores, un poco para los dos, en este caso, si queréis, empiezo con Luis. Normalmente nos nutrimos de la realidad, lo cual no significa que lo que pongamos en los libros sea real, pero nos nutrimos de la realidad para crear ficción, ¿no? No sé si podemos partir de esa premisa. Digo narradores en sentido amplio, narradores no solo literatura, hablo también de cine, hablo de teatro, etcétera, etcétera. Pero no sé si en el caso concreto del sexo es al contrario. Digamos que si el sexo, la ficción ha construido la realidad, la ficción sexual ha construido nuestra realidad, tenemos más expectativas del sexo por culpa de la ficción. No sé si me explico demasiado bien. Sí, te has explicado y además yo creo, es una buena pregunta, yo creo que podría ser, podría, tendría que haberlo pensado antes, pero si incluimos dentro de la narración, además de la literatura, al cine y a las artes narrativas en general, incluyendo de alguna manera la pintura y la fotografía, y si incluimos, digo, a, ¿cómo llamarlo?, al chisme, al cuento, al relato verbal, al informe periodístico, a la conversación de bar, que no dejan de ser literatura menor o literatura mala, o arte menor o arte malo, yo creo que sí. ¿Por qué? Yo creo que la respuesta en ese caso sería sí a tu pregunta. ¿Por qué? Porque en realidad casi nadie, creo, Lorena tiene un trabajo de campo mucho más amplio, pero yo tengo un trabajo de campo menos profesionalizado, también bastante amplio. No estoy hablando de lo que está pensando. ¿Veis? Tenéis la mente sucia y estáis predispuestos a... ¿Y de qué estás hablando? Estoy hablando de que yo escucho mucho a la gente y tengo, por lo tanto, conocimiento de lo que dicen que hacen. Y no suele coincidir con lo que hacen realmente. Y eso efectivamente lleva a crear unas expectativas que luego no se corresponden. Yo pertenezco a una generación que creció, por ejemplo, leyendo a unos autores que hoy día están olvidados, o casi olvidados, como son Henry Miller y Anaís Nin, pareja de Stroyer en la época, grandes folladores y que idealizaron el sexo. Y nosotros leíamos a esos autores y de alguna manera yo creo que este efecto que dicen que produce la pornografía ahora en las generaciones que viven pegadas a la pornografía de Internet lo producía de otra manera ese tipo de literatura erótica, directamente sexual, incitante. Y luego otro tipo de libros en los que evidentemente uno nunca cuenta otro tipo de películas en los que el director, el escritor nunca cuenta el sexo mediocre, el sexo normal. No mediocre en el sentido de malo, sino mediocre en el sentido de mediocritas. Nunca lo cuenta porque no tiene sentido contarlo y realmente ese es el sexo que predomina en nuestra vida, en la vida de la mayoría de la gente. Siempre aparece el sexo extraordinario, el sexo iniciático, el sexo salvaje, el sexo revelador, bueno, una serie de sexos que son en la vida de algunas personas inexistentes y en la vida común de los mortales pues una pequeña parte de nuestra relación sexual. Sí, y el sexo idealizado, ¿no? Que es una de las grandes, quizá, males de... Si hablamos de la juventud de hoy en día, el idealizar a través de todo lo que tú has hablado, la literatura, sobre todo el cine y la pornografía, el acceso que ahora se tiene a la sexualidad a través de internet, las redes y demás, crea una idealización en los más jóvenes, son los que están aprendiendo, los que tienen que enfrentarse a eso por primera vez y demás, son los que están experimentando que no se acerca para nada a nuestra realidad del día a día, ¿no? Empezando por los pelos, los pelos de los cuerpos que han desaparecido en todas esas películas e historias que se ven y que luego la realidad no tiene nada que ver con eso, y yo me ciño ahora mucho y hablo mucho de la pornografía porque es como a lo nuevo que se enfrentan los jóvenes y cada vez más jóvenes, entonces tú te nutrías de literatura y te lo imaginabas, pero ahora mismo todo es audiovisual, entonces se ve con pelos y señales, nunca mejor dicho. Sí, sin pelos. Y sin pelos y señales, sin pelos, y luego, claro, te enfrentas en la vida real a una persona que tiene cuatro pelillos en las piernas y te espantas, ¿no? Entonces, bueno, la sexualidad ha cambiado, la representación me refiero, quitando el cine, que siempre hay como cierta convención de creerte que estás viendo cine y entonces, bueno, pues es cine, pero lo porno, por ejemplo, la gente cree que es muy real, que refleja mucho la realidad de las relaciones sexuales, y entonces nosotros nos pasamos el tiempo diciendo que no, que eso también es cine, que eso también es falso, que eso también genera unas expectativas que luego se caen completamente a la hora de tener relaciones sexuales, como tú decías, mediocres, que son, bueno, pues normales, ¿no? Enfrentarte a los errores también, ¿no? La sexualidad, luego también hay mucho error y mucha decepción y también te lo puedes pasar muy bien, pero hay muchos mitos que nos los da el cine, que nos los da la televisión, que nos los da lo audiovisual, me refiero, ¿no? Muchos. Entre otras cosas, el cine nos ha contado siempre que las relaciones sexuales son maravillosas, estupendas, fantásticas, siete orgasmos, se empiezan a tocar, ya empiezan a gemir y esto es fabuloso. Y la realidad no tiene nada que ver, salvo excepciones, pero no tiene nada que ver, ¿no? Yo me estoy acordando, o sea, ¿te acuerdas tú de la peli melodía de seducción? Al Pacino. No. ¿No os acordáis? Al Pacino y esta mujer. Ah, sí, Ellen. Ellen Barkin. Sí. Que era él, un policía y ella una posible sospechosa y se gusta en mogollón y entonces... Sí, 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 me gustó muchísimo esa película. Esa película, que hay que volver a verla, ¿no? Pero tenéis que ver, yo me acuerdo muchísimo, las relaciones sexuales entre estos dos, que eran una cosa como que se tocaban y ya, o sea, ahí pasaba de todo, pegados a un armario y decías, pero bueno, ¿cómo es posible? Hasta el ángulo de las posibles penetraciones y tales que son como inviables, ¿no? Según cómo están puestos. Pero de repente, pues era súper erótico, era súper especial y al final pensabas, joe, qué cosa tan caliente y tan fabulosa. Pues de esas películas tenemos ejemplos a miles, ¿no? Que no reflejan para nada nuestras relaciones de verdad, porque luego hay que colocarse, hay que ponerse, hay que etcétera, y bueno, el cine es que es maravilloso, podríamos estar hablando aquí de cine, ¿no? Hasta las tantas de la tarde. Pero, ¿tú no crees, Lorena, tú que te enfrentas a pacientes, a gente que has investigado, que has leído mucho más científicamente que yo y que supongo que la mayoría de los que están aquí, que es posible que estemos caminando hacia una sociedad en la que ese sustitutivo podamos llamarlo ya sexo real? No entiendo a qué te refieres, ¿ese sustitutivo? Bueno, que al final no voy a plantear la distopía, que tampoco estoy muy seguro de que sea una distopía del hombre, o el hombre, la mujer, el ser humano encerrado en su casa y viendo pornografía para masturbarse y cerrado sobre sí mismo. Pero sí, la idea de que, bueno, hay mucha gente que cubre sus necesidades sexuales justamente a través de... Sí, sin la compañía, sin la necesidad de la compañía, dices, de otra persona, de la piel con piel. Hombre, a mí me parece muy difícil que lleguemos a eso, muy, muy difícil, porque los seres humanos lo estamos viendo ahora con la pandemia, ¿no? La necesidad que tenemos de relacionarnos, la necesidad que tenemos de salir, hemos estado en casa obligados X semanas y todo era un ansia por salir y por relacionarte con tus amigos y ahora lo vemos también, ¿no? Todas estas fiestas que está habiendo, bueno, pues que quieres salir y quieres relacionarte. Me parece muy difícil lo otro. Sí que para determinadas personas ha sido, el mundo se les ha abierto, ¿no? Personas con mucha timidez o con problemas de relación social que les ha venido fenomenal, pero, hombre, yo quiero o pretendo, deseo ser optimista en ese sentido, lo necesitamos, necesitamos a la persona. Hace un par de años, a colación de esto, hice, yo di las campanadas en Telemadrid y entonces, antes de eso, pues sabes que tienes que hacer mucha promoción, lo típico que te entrevista mucha gente y me entrevistó unos chavales jóvenes, muy jóvenes, pues debían tener veintitantos años los periodistas y recuerdo perfectamente uno de ellos que me dijo, ¿cómo envidio a vuestra generación? ¡Qué lástima! Ya me veía. Y yo, hombre, tampoco soy tan mayor. No, me decía, ¿cómo envidio a vuestra generación que habéis ligado y os veíais y tal? Y dice, es que nosotros vamos a los sitios ligados. Me encantó cómo me lo dijo. Vamos a los sitios ligados. Es decir, ya vamos con la aplicación y tal, ya hemos visto esa persona, ya está, y ahí ya vas como a corroborar que esa persona realmente te gusta o no te gusta. Vosotros teníais, y digo, claro, es que nosotros no nos conocíamos y ligábamos y estábamos con lo opuesto y, bueno, pues lo que te guste o lo que no te guste que ves, pero ellos ya vienen con todo el trabajo previo hecho, es decir, con el filtro hecho. Yo no sé es lo que prefiero, ¿eh? Sí, yo no. Yo les envidio en ese sentido. Claro, todo tendrá que ver, supongo, también con las habilidades sociales de cada uno. Claro, claro. Pero a mí ir con el trabajo hecho no me parece mal. Yo creo que los peligros son otros, evidentemente, que el sexo se ha convertido en algo tan absolutamente fácil que a uno le... Sí, créeme. O sea, no, yo no. Sí, si quieres puedes, aunque yo también, es verdad, ese comentario que ha hecho él, es verdad que en esos momentos en los que a lo mejor estás un poco más así, sin pareja y tal, y que te dicen, pero sí es facilísimo follar y tal, y dices, ¿facilísimo? Es dificilísimo, pero en realidad, si queremos y nos lo proponemos, pues es verdad que lo que es solo la relación sexual, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que para un determinado tipo de gente y jóvenes, evidentemente, sigue habiendo gente que lo tiene muy difícil, pero hay gente que, bueno, que si quiere follar dos veces al día con personas distintas, puede, a través de las aplicaciones. Y, 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 y eso, Bueno, a ver Tinder y todas estas cosas. Sí, y eso, lo que te dificulta son determinados desarrollos emocionales que te pueden acabar jodiendo de verdad la vida, eso sí. Sí. Pero, pero si uno tuviera la suficiente madurez emocional y tuviera claro lo que quiere y tal, a mí no me, yo creo que también está romantizado la idea del bar y el, las miradas y estas cosas. Bueno, yo no siento, no derramo ninguna lágrima. No, no derramas lágrimas. Yo un poco sí, porque realmente es verdad que tiene sus ventajas, como todo, tiene sus ventajas, pero sus muchos, muchos inconvenientes. El tema de, de venir ligado de casa y luego hacer el sí o no. ¿Por qué? Porque yo lo digo pues sobre todo por lo que veo en la consulta, y tengo un mogollón de pacientes que vienen muy escaldados del tema Tinder, por ejemplo, por poner un ejemplo de redes sociales. ¿Por qué? Porque al final se convierte un poco en un mercadeo y es la sensación que ellos y ellas tienen, que se han cansado. Porque hay un, el cerebro aprende a catalogar, a categorizar, ¿no? Y vas metiendo en carpetas los tipos de personas en función de, para lo que los quieres. Y claro, llega un momento en que vas a cenar con alguien y tienes la típica cita que antes era la cita ciegas, ahora no es a ciegas, pero es la cita, la primera vez que nos vemos y tardas cuatro segundos en decir, este lo meto en la carpeta de tal, ¿no? Y ya no das más opciones que yo muchas veces les digo, pero vamos a ver, repite, aunque no te haya encantado esa persona de primeras y la hayas metido en la carpeta de este solo para no sé qué, pues dale una oportunidad, ¿no? Porque conoce a esa persona mínimamente, no sé, míralo con otros ojos, pero es que quitarse esas gafas de catalogador o catalogadora es muy complicado. Entonces, estamos siempre con el prejuicio en… Pero yo era así, ¿eh? Sin Tinder ni Grindr ni nada. Yo era así en el pasado. Pero todos teníamos esa cosa de, ay, esto no me gusta, esto tal, esto cual, pero tenías, ¿cómo decirte? Experimentabas de otra manera, aquí ya directamente es no me vale, no me vale. Pasamos a otro. Y va a ser ya una pregunta, más allá de cómo se aborda las relaciones sexuales hoy, volviendo al tema de la afición y el sexo, ¿creéis que la afición, tú decíamos, es un sexo idílico, tendría que tener una responsabilidad, si lo queremos decir así, en bajar el sexo a unos niveles más terrenales o no? Para esto no está la afición. Y otro argumento con esto, que abro un melón, que no sé si me estoy metiendo en un charco, normalmente, también expresamos en la afición, o hasta ahora ha sido así, un sexo que puede ser incluso machista, o la mujer incluso ha abogado por otro tipo de sexo donde ella no se ha sentido reconocida, etcétera, etcétera, más o menos una protesta femenina que ha sido así y con justicia probablemente. Pero luego, sin embargo, sale una afición como 50 sombras de Grey, donde se refleja precisamente ese sexo machista de dudosa calidad literaria, pero esto es otro tema, y sin embargo, se elevan unas cifras de venta brutales, pero en primer lugar porque lo compran las mujeres. Es como protestamos contra ese sexo, pero luego somos las primeras compradoras, o sois las primeras compradoras de ese tipo de sexo, que decís que no queréis. ¡Qué gran pregunta! ¡Qué gran preguntas! Porque ahí hay... Empieza tú con la primera, si quieres. La primera, yo creo que rotundamente la ficción nunca tiene responsabilidad de nada. Es una de las normas que yo creo que se deberían enseñar, desde luego, en todas las escuelas de arte y en todas las escuelas de todo. El arte no tiene ninguna responsabilidad. Las grandes virtudes que tiene el arte nacen siempre de su irresponsabilidad, de su capacidad de provocación o de acoplamiento, si es lo contrario. El artista o es libre o no es artista. Y en ese sentido, yo, que he tenido en mi vida causas, siempre las he dejado al margen cuando me he puesto a escribir. Cuando digo al margen, no quiere decir que me haya disociado, es decir, evidentemente, yo sigo siendo la misma persona, pero jamás se me ocurriría ser prudente en una novela o en un libro porque tengo que adoctrinar sobre algo o porque tengo que comunicar algo de una determinada manera. Comunico lo que yo quiero, bien o mal, con mis mejores herramientas, pero no tengo ninguna obligación. Y yo creo que ese es uno de los males y luego creo que Lorena y yo queremos hablar de los tiempos que corren que van paradójicamente en contra de lo que acabamos, de lo que estábamos hablando hasta ahora. Sí, lo políticamente correcto, que también tiene mucho que ver, lo podemos hablar, sí, ahora después, con el Me Too, el cine, todo lo que se está como intentando restringir y censurar por cosas que se han hecho ya en el cine y demás o artistas que se les censura por lo que hemos visto en sus obras. Yo estoy de acuerdo con Luis G, o sea, me parece que hay libertad total y absoluta, porque de hecho, si no, de aquello tampoco nos alimentaríamos, como dijiste tú al principio, ¿no? Es el arte el que nos alimenta, nos enseña y nos hace reflexionar, básicamente. Respecto a la segunda pregunta de Sombras de Grey, bueno, ese es... Bueno, como paradigma, ¿no? Sí, 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 para mí es muy difícil responder a eso porque efectivamente hay una contradicción muy grande, pero es que en el arte hay una contradicción muy grande, si se analizan las fantasías sexuales de las mujeres, nos pusiéramos a hacer un estudio y nos confesaran las fantasías sexuales, hay varios, hay varios estudios, no sé de cuánta actualidad estoy hablando, pero los hay en los que las mujeres sus fantasías sexuales más íntimas e inconfesables pues tienen que ver con precisamente pues maltrato, bueno, pues que te arrancan la ropa, qué tal, ¿no? Cosas así que en la vida real tú, por supuesto, jamás querrías eso, pero forma parte de la fantasía, forma parte de lo íntimo, forma parte del juego de toda esta cosa, ¿no? Que no tiene por qué corresponderse con la realidad. Pero incluso aunque lo quieras, si es consensuado, ¿por qué no? Efectivamente, efectivamente, o sea, todo lo que sea de mutuo acuerdo, pues por supuestísimo. Entonces, Sombras de Grey tuvo un exitazo tremendo en las mujeres y es curioso y muy paradójico, ¿no? Porque también nos quejamos mucho de estas cosas, pero bueno, creo que alimentaba, creo que la persona que lo ha escrito alimentaba mucho esa parte escondida y erótica de la fantasía sexual femenina que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y creemos que si hubiera sido una buena novela y no una mala novela, ¿nos habría preocupado tanto esto? No lo sé, o sea, no es una pregunta capciosa. Bueno, a mí, preguntas, no, no lo sé, a mí, yo creo que ha preocupado más, creo que de hecho, a mí no me preocupa en absoluto, quiero decir, no, no, a lo que voy es, no, quiero decir con esto, me parece un tema más, y para ellas, te lo digo de verdad, te quiero decir, porque en este caso es un poco la pregunta, porque es verdad que las mujeres, con justicia probablemente, abogan porque el sexo, pero es curioso, también hay una contradicción, no estábamos diciendo la ficción, el artista tiene que ser libre y hacer lo que le dé la gana, pero es verdad que muchas veces las mujeres, entendemos también por arte que el cine porno es arte, podemos partir de esa premisa, claro, pero las mujeres dicen, joder, casi a nivel, digamos, de prohibición, pero un poco sí, es como el cine porno, María Educa no refleja, no sé qué, no sé cuánto y tal, es una contradicción en sí misma, porque o queremos libertad, entonces yo soy un director de cine porno y hago lo que me da la gana, te quiero decir, entonces si hay un sexo machista, hay un sexo machista y se parece bien bien y si no, no, porque si no me estás, digamos, censurando mi libertad como creador, pero eso digo que es una pregunta más para ellas en el sentido que a mí no me preocupa, a mí me preocupa la calidad de la novela, bueno, es que bueno, leerla a punto, te quiero decir, pero me preocupa el argumentatario de que por un lado al arte no debemos imponerle, pero sin embargo cuando sale Sombras de Grey, pues grupos feministas que tal o lo que sea o etcétera, un ideario popular dice, joder, es que este libro es machista y digamos que tú, me estoy metiendo en un charco tremendo, tú dices, ya, joder, pero si los que lo habéis comprado sois vosotras, principalmente, entonces, sí, 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 yo estaba dando un paso más, estaba diciendo que probablemente el eco que habrían tenido esas críticas habría sido distinto, con calidad literaria, no lo sé, con calidad literaria, vamos a hablar de Huélebec, quiero decir, joder, le ponen a parir también, sí, sí, le ponen a parir, porque es un personaje y aquí ya si quieres, Lorena, entramos a saco con lo políticamente correcto y con lo políticamente correcto, sí, yo la verdad es que creo que matizando un poco lo de las sombras de Grey, creo que la parte en la que más se han quejado las asociaciones y demás es con el trato de él hacia ella, no en lo sexual, sino en la parte controladora, en la parte psicológica, de que te regalo un móvil, te regalo un coche, pero para que estés controlada, para que no te pase nada, un poco encubierto con el que te quiero y que no quiero que te hagan daño, pero bueno, respecto a lo políticamente correcto e incorrecto, me parece que en estos tiempos es de lo que hay que hablar con respecto al sexo, porque yo si hago un link con los programas que hicimos en el año 98, 2000, 2001, 2002, en televisión, en la radio, la libertad más absoluta con la que yo trabajé no la encuentro ahora, para nada, y estamos hablando de hace 20 años, o sea que hay algo como que, no sé si llamarlo involución, o es como una cosa un poco perversa, porque por un lado tenemos una apertura hacia lo sexual brutal, que no lo había en esos años, internet y demás, ha hecho que se abran las vías brutalmente y que puedas acceder a la información y sin embargo hay más desinformación o más desorganizada la información que nunca, y luego el acceso a los jóvenes también es más difícil, yo he dado charlas en colegios e institutos hasta hartarme, llevo años que no hay manera, los colegios no quieren porque las asociaciones de padres entre otras cosas se niegan, no les apetece, o porque siempre te ponen la excusa del dinero y las crisis y demás, pero lo hago cada vez menos, es curioso, y bueno, pues creo que ahí estamos viviendo un tiempo un tiempo un poco condenado y luego el tema del Me Too, por ejemplo, a mí me hace reflexionar muchísimo, hay cosas que son muy políticamente incorrectas decirlas, pero me hace reflexionar mucho que se cuestione, yo que sé, la obra de Woody Allen porque haya hecho lo que haya hecho que por otra parte un juez ha dicho que no, pero vale, que la gente diga yo no veo películas de Woody Allen entonces no podemos ver nada de la historia del cine desde el principio de los principios. Lolita se quiere prohibir de la… Se tiene que prohibir Lolita, se tiene que prohibir historias de Filadelfia, se tienen que prohibir muchísimas películas de Cary Grant, ayer, por ejemplo, ayer vi conmigo Luna Nueva, que es una peli de Cary Grant y Rosalind Russell, que él le dice… O sea, en los diálogos es como un maltrato divertido, o sea, no es un maltrato como tal, pero hay un momento que le dice tú que eres para mí un búfalo acuático, diciéndoselo él a ella, o sea, que no valdría nada, nada de lo que hemos visto en el cine valdría hoy en día y de hecho he tenido muchas discusiones con amigas incluso de pero Lorena, tú, que digas esto tú y digo, pues lo digo, me chifla Woody Allen, lo siento, perdóname. Justamente tú, el caso de Woody Allen yo creo que es más sangrante porque además yo a quien creo es a Woody Allen, vamos, he leído bastante sobre la historia y a quien creo es a Woody Allen, pero bueno, vamos a partir efectivamente de la idea de que fuera un monstruo nos daría igual, es de lo que estamos hablando. Claro. Esa idea yo recuerdo siempre una frase que decía Aute que él, Aute, que bueno, que sí, que probablemente también fuera como tanta gente un machista redomado, que él no podría haber escrito ahora, lo decía hace cinco años, aquella canción que no me acuerdo cómo se titulaba que decía te cambio una de dos, no me llevo a esa mujer, o te la cambio por dos de quince, esa, si puede ser, esa, primero por lo de dos de quince que es un pecado absoluto y en segundo lugar por la objetualización. yo creo que en todo lo que tiene que ver con el sexo, en otras cosas también, pero estamos hablando de sexo y literatura y cine y arte, en todo lo que tiene que ver con el sexo se ha creado una, casi una especie de autocensura previa. yo en primera persona puedo contar al menos una historia. Cuando yo escribí una novela que se titula La mujer de sombra hace, en el principio de todo esto, en el principio de esta vuelta hacia atrás, yo creo que hace diez años más o menos, quizá menos, yo había publicado toda mi obra con la editorial Alfaguara y esta novela se la entregué a la editorial Alfaguara. La editora la leyó y me hizo algunos comentarios para corregir y yo con algunos estuve de acuerdo, con otros no, hicimos lo que se llama editing y en un determinado momento me llamaron de Alfaguara para decirme que la novela no se podía publicar en Alfaguara. ¿Por qué? Porque había una escena al final de la novela muy bestia, muy bestia de verdad, en la que había unos niños drogados y abusados sexualmente. Bueno, aquello se resolvió de una manera muy beneficiosa para mí porque cambié de editorial a algo de lo que estoy más satisfecho de lo que estaba, pero como síntoma aquello que luego he escuchado en otra gente acerca de películas, acerca de novelas y que seguimos, no que sigamos escuchando, que va creciendo, es un síntoma de lo que estamos viviendo. En una novela la censura, y vuelvo a decirlo de antes, es absolutamente destructiva. hay dos líneas de censura, una la censura propiamente dicha y otra la línea de la cancelación que se llama ahora, que es a la que apuntaba a la que apuntaba a Lorena. Yo no es que deje de ver una película de Woody Allen porque en la película haya un tratamiento específico que me desagrada, sino porque el autor en su vida privada parece que, de forma que yo conozco ya a gente que está dejando, que ha dejado de leer a Pablo Neruda porque fue un maltratador o que pues el caso que hemos mencionado de Lolita, esa confusión entre lo Gil de Viedma, sí, como tú decías, Gil de Viedma ha tenido ahora otro escándalo del que yo no me había enterado hasta hace poco, esa confusión entre las vidas reales y el arte por un lado y luego, por supuesto, la censura del propio arte, es decir, cómo determinadas cosas se consideran inconvenientes y se considera que lo que hacen es reforzar determinados comportamientos, cosa absolutamente disparatada y absurda porque el arte de lo único que sirve siempre es de espejo, de forma que si uno lee una novela en la que se presenta incluso aunque haya un narrador que haga apología, estoy hablando de una novela, no de un ensayo, que en la que se presenta un caso de abuso, un caso de maltrato, un caso de violación, un caso de lo que se quiera y el lector o el espectador saca la conclusión, perdón que esté simplificando el proceso, saca la conclusión de lo que hay que hacer es abusar, maltratar o violar y pensamos que el causante de eso es la obra de arte, el trabajo artístico, estamos equivocando completamente el disparo, el arte es un espejo, si el lector de eso saca esa conclusión es porque antes tenía en su cabeza todo lo que tenía que ver para buscar en el peor de los casos una coartada artística para seguir comportándose así, el arte no nos hace mejores ni nos hace peores, el arte lo único que consigue a veces es hacernos pensar, hacernos reflexionar, a veces justamente todo lo contrario, no todo lo contrario, todo lo contrario a lo que acabo de describir, nos haría sentir una repugnancia extrema hacia ese comportamiento y por lo tanto nos reforzaría en un papel positivo. Moraleja, estoy bastante aterrorizado con los tiempos que estamos viviendo. Sí, hay un punto también, ahora que somos casi todos y todas consumidores de series, series en Netflix y todas estas plataformas y demás y ves claramente cómo se incluyen las cuotas correspondientes de lesbiana, de no sé qué, o sea, como que no es una cosa que ves que no es la creación libre total, sino que hay directrices de tenemos que meter una trama en la que haya unas lesbianas que tal, tenemos que meter una trama para ser políticamente correctos y para abarcar todas las posibles opciones cuando hablamos de sexo, pues sexuales que lleguen a todos los estratos de la población y que la gente se pueda sentir identificada con uno o con otro y a veces yo lo veo en las series hasta forzado, no sé si os pasa a vosotros. A mí me pasa incluso que hay una necesidad también incluso de reflejar otras sexualidades que probablemente siempre ha habido y que es necesario reflejar, pero en este forzar, sobre todo con las nuevas generaciones hay un rollo también que parece no sé cómo decirlo, parece un rollo donde el sexo heterosexual, sobre todo las nuevas generaciones adolescentes y tal, está adquiriendo un rollo también cool, otro tipo de sexos donde de repente todos los adolescentes ahora necesariamente se sienten bisexuales, se sienten pansexuales, se sienten transsexuales, se sienten cualquier cosa menos heterosexuales, parece que sentirse heterosexual es como qué rollo eres, tío, eres casi facha. Es que es un rollo ser heterosexual, tío. Es que es mucho más cool lo otro. Pero hay un, no sé si sentirse eso, ¿no? Hombre. Que parece, pero ya no te diría cool, es que parece que si eres heterosexual y te reconoces como tal simplemente, parece que casi eres facha, es como, tío, es que no... Y además yo, que por ejemplo, escribo, tengo un blog y trabajo también en otro blog y escribo artículos todas las semanas. Yo me veo a mí misma cuando escribo, antes esto no me pasaba, pero ahora sí que me doy cuenta de que cuando digo, cuando estáis teniendo relaciones sexuales y tu pareja, la parte hetero que digamos que antes era lo más general, ¿no? Evidentemente existen otras opciones y hablamos de ellas abiertamente, pero ahora tengo que especificar mucho en caso de que sea una pareja heterosexual porque recibo un mail diciendo ya, pero es que no has hablado y digo, es que no puedo incluir a todas las opciones dentro del mismo artículo, ¿no? Pero yo a mí misma me veo muchas veces acotando en caso de ser heterosexuales, en caso de tal, porque ahora hay que englobarlo todo, ¿no? Y, por ejemplo, yo tengo un hijo de 11 años que sus compañeras de clase, sus compañeras de clase son bisexuales, las niñas. Y lo dicen abiertamente y entonces mi hijo me pregunta y digo, joder, 11 años, la madre del cordero, ¿sabes? Y yo, no, cariño, no, esto, pero mamá, no pasaría nada si se prueba, ¿no? Y yo, no, sí, pero te cansarías, tú lo pruebas todo, ¿quieres que te dé un poquito de ajo? ¿Quieres que te, no, 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 no. Y digo, es que, hombre, tampoco es necesario serlo todo, ni probarlo todo, ni experimentarlo todo, no, no lo es, ¿no? Lo que pasa que creo que estamos en esa cosa también del consumismo un poco, ¿no? Tenemos que ser todo, probarlo todo y luego en la ficción nos lo muestran como opciones absolutamente naturales y superviables, efectivamente. De todas formas, yo aquí tengo que jugar un poco el papel, el papel LGTBI de la mesa, que es el que me corresponde. Yo recuerdo siempre que Ángeles González Sinde, que fue mi jefa en el Ministerio de Cultura, contaba, Ángeles González Sinde tiene ahora… Cincuenta y tantos, ¿no? Cincuenta y… Pocos, sí. Cincuenta y pocos, cincuenta y tres o así, o sea, no es de mi generación, pero casi. Y contaba que en su época juvenil, cuando tenía veinte o esto, se hacían fiestas y las fiestas, bueno, estamos hablando un poco del Madrid, de la movida o de la posmovida, y en las fiestas todos los chicos eran gays, todos. Y cuando ya te ibas a dormir, venían tres de esos gays a meterse en la cama contigo, porque realmente no eran gays para nada, sino que, bueno, era una pose. Con lo cual, esto que estáis vendiendo como novedad no es novedad, ya existía. Y, tanto en aquella época como en esta época, a pesar de todos los avances y de todos los cambios, lo digo, porque yo ya no lo vivo con ningún dolor ni con ningún traumatismo, pero me sigo encontrando con gente joven, dejamos aparte a los trans, que es un caso muy especial de acoso y de maltrato social, pero los gays, los bisexuales, los bisexuales yo creo que menos, pero los gays y las lesbianas siguen teniendo en la adolescencia problemas reales. O sea, que el que realmente es homosexual sigue teniendo el mismo camino de extraño, no el mismo, pero sigue teniendo un camino de extrañamiento, un camino de enajenación y a mí, en ese sentido, que algo que para mí no es tanto arte de autor, y esto es una discusión en la que nos podríamos dar de hostias, sino arte industrial, es decir, las series, le preste una atención específica y que, por lo tanto, visibilice, a mí me parece que esa utilidad social que yo no le reconozco a una novela ni la quiero para una novela o para una película o para un pintor, en el caso de las series no me parece del todo mal que exista esa representación de minorías. Evidentemente, cuando se hace mal y cuando aparece como forzado, bueno, pues queda mal y a veces tiene el efecto contrario. Sí, pero queda forzado y ahora, por ejemplo, el otro día leí una noticia, no sé si será verdad o no, que a partir del 22 la academia, por ejemplo, de Hollywood, de los Oscars, solo va a incluir películas que tengan una serie de requisitos, ¿no? Me parece un rollo, ¿qué quieres que te diga? Eso es abominable. Es que tienes que tener la cuota de… Entonces, me parece un rollo porque al final estamos acotando el que hagas lo que te dé la gana en tu película y que cuentes lo que te dé la gana en tu película o en tu creación, no lo sé, y yo cuando oí esta noticia me descorazonó un poco porque yo soy muy pro los Oscars porque me gusta el rollo y tal y digo, es que voy a tener que ver las películas arregladas, ¿no? Y, bueno, pues hasta cierto punto me aburre esa idea, me aburre. Entiendo lo que tú dices de las series y es verdad que se hacen como churros y que tienen una parte en la que, bueno, pues hay que concienciar, pero hay veces que de verdad estoy viendo la serie y digo, es que, oh, qué cosa tan artificial, no me apetece seguir viendo porque me lo han metido con calzador y no pega nada aquí, ¿no? Una pareja o lo que sea, ¿no? Da igual. Y me aburro, me aburro. Luego hay temas, estaba pensando ahora mismo, hay una serie que no sé si habéis visto, habéis visto, es absolutamente reciente, creo que de hace tres semanas, española, de Netflix, que se llama Skyred o Red Sky. Ah, sí, 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 que tiene un cartel chulísimo, así muy modernete, sí, con Asier Echandía, Asier Echandía, Verónica, Sánchez, Sánchez, y habla de tres prostitutas o de tres putas, para decirlo con el tono de la serie, he visto tres capítulos, son muy cortitos, de tres putas que matan al chulo, que es Asier Echandía, que luego no le matan, pero vamos, esto no es spoiler porque se sabe enseguida, y que huyen en la isla de Tenerife, es decir, en una isla, dejando atrás el burdel e intentando salvar el culo. Bueno, pues yo antes de ver la serie, o mejor dicho, empecé a ver la serie porque leí una entrevista a Sier Echandía en la que le decían pero hay muchas críticas de las mujeres feministas porque la prostitución se ve de una manera, porque no sé qué, porque no sé cuántos, y tal, y dije, esto lo tengo que ver por cargarme de razón, lo vi, y efectivamente, insisto en que llevo tres capítulos, pero me cargué de razón completamente, o sea, no hay absolutamente nada reprobable en la serie, insisto, podría haberlo, no pasaría nada, pero es que además no hay nada que sea ni siquiera políticamente incorrecto, evidentemente, sí, claro, sale un burdel y sale un proxeneta, pero no hay nada que digan, no, están todo lo contrario, o sea, hasta donde yo tengo visto son tres tías perfectamente empoderadas que están tomando decisiones, que están convirtiéndose en las heroínas buenas de la serie, es decir, que podría ser hasta, en este sentido moral absurdo que estamos proponiendo, podría ser hasta defendible en ese sentido, pues no, ahí estamos que cualquier cosa que roce el sexo, no cualquier cosa que roce el sexo, pero aquellas áreas del sexo que son conflictivas, y en este caso la prostitución, se convierte en algo que directamente va a ser demonizado. Y la fotografía, que no hemos hablado de la fotografía, pero también, ¿no? Que ayer cuando estábamos hablando Luis G. y yo y decíamos de qué podemos hablar y tal, y salieron ahí algunos nombres de temas de fotografía y yo me puse a buscar, pues por curiosidad, me gusta muchísimo la fotografía y empecé a cotillear y digo, ya por cotillear cositas, sobre todo de un autor que le he visto mucha obra hace años y tal, que me parecía muy polémico y ayer leía que estaba completamente, se la había cargado, ¿no? Pues porque era, tenía fotos muy sexuales y muy demás y entonces le habían como hecho la cruz y, bueno, pues hay un mogollón de ejemplos en la fotografía de fotógrafos muy transgresores que fueron súper censurados y que ahora mismo, por ejemplo, están sin trabajar y otros que han sobrepasado los límites del Me Too y tal y siguen currando pero con muchas críticas porque había contenido erótico en sus fotos muy fuerte. Terry Richardson, que es este que te comentaba yo el otro día, que, bueno, muchísimas modelos se quejaron y le denunciaron porque en sus sesiones de fotos había mucho sexo y él decía que era una cosa absolutamente consentida, que estaba lleno de cámaras, de señores, de foquistas, de tal, y que ahí no había, nadie se llevaba a nadie a una habitación, ¿no? Sino que era todo consentido en favor del arte y porque él hacía ese tipo de fotos y esas personas accedían en ese momento, ¿no? pero luego luego le denunciaron. O sea que, bueno, pues es que yo creo que podríamos hablar tanto del arte en general, ¿no? Y Picasso también, podríamos hablar de Picasso. Picasso, sí, sí, eso es verdad, lo que tú decías antes, si aplicamos este criterio hasta sus últimas consecuencias, no tenemos historia de la literatura. Antonio Machado. Yo antes tengo una pregunta, no sé si es interesante, acerca de tu novela para Lorena. Me la ha regalado hoy, no me la he leído. Bueno, vamos a partir las campanas, mira, justo a la hora de... La novela de Luis Ge, Cien noches, tiene una teoría, aparte de una teoría de... Bueno, no sé si... Es una novela de ficción, obviamente, y la hago la pregunta un poco de broma. Ahora me la matizas tú, todo lo que quieras matizarla. Dice Luis Ge, que a partir de... O dice su novela, que a partir de los cien polvos, a partir de las cien relaciones sexuales con una misma persona, cosa que hay que llegar, que hay que llegar, para demostrar la teoría hay que llegar a eso, dice que a partir de las cien relaciones sexuales, el deseo, el... Bueno, el morbo, etcétera, etcétera, el encantamiento, ya se acaba. Y bueno, empieza otra cosa, se acabó ya el seso por descubrir. No sé si esta teoría de los cien polvos de Luis Ge... Yo... Es así, ¿no? Sería esa... Sí, es así, hombre, lo que yo tengo que aclarar es que... Bueno, es ficción, sí, sí, es ficción. que la novela habría perdido si se llamara 323 noches, porque cien era más redondo. Son 323 noches. O sea, que lo que sí que me interesaba era jugar con la idea de que el deseo tiene un límite, de que el deseo no es algo sobre lo que no caiga, sobre lo que no pase el tiempo y que el amor, por lo tanto, acaba sosteniéndose sobre otras cosas, sobre otros pilares. Sí, hombre, no sé si son cien días. Hay también una novela que se llama El amor dura tres años, ¿no? No, el amor eterno dura tres años. Pues esa también, no sabría cuantificarlo en fecha, la verdad, pero sí que es verdad que el concepto es ese, que pasado un tiempo las relaciones pasan a otra fase cuando la parte, digamos, más del encantamiento, que tú lo has dicho muy bien, de la parte más física y del erotismo puro, pues se va mermando. Otra cosa muy importante es que el deseo esté ahí, aunque sea de una forma más sosegada, más en otro plano, etcétera. Esto lo hablo mogollón cuando trabajo con parejas que de repente llevan más de cien polvos en sus vidas con esa pareja y quieren de repente recuperar la chispa en un día y siempre digo que eso lleva a su trabajo, es decir, sí que has tenido esas cien noches o esos tres años o ese momento álgido, en el que luego las cosas van bajando, pero en ese van bajando hay que currárselo todos los días, indudablemente. Y no hablo solo del tema sexo, sino hablo de la sensualidad, del día a día y del reconnecting de que estás en la cocina y te pega un pellizco en el culo. Esto es fundamental. No sé si luego te lleva a la cama o no te lleva a la cama, efectivamente las relaciones son distintas y tal, pero hay que estar alimentando toda esa parte del erotismo de la relación, ¿no? Es muy importante. Y eso parte de dentro, no de fuera, que pensamos que viene de fuera y que tu pareja te tiene que estar excitando todo el rato y te tiene que levantar los ánimos. No, es una cosa que tienes que trabajarte tú desde dentro. No es exógeno, quiero decir que no es, oye, que me despierten aquí un poquito la cosa que mi marido, hombre, si tienes a tu marido o a tu pareja o mujer también, sentada en el sofá con el chandal durante la pandemia en zapatillas y todo el día ahí condenado en la tele o con el móvil, pues, hombre, la libido baja. Pero si te lo curras, pues aunque hayan pasado cien noches puede estar bien. Que todos creíamos que iba a haber un boom de natalidad y se ha demostrado que no. Sí, se ha demostrado que no. es que ha habido mucha... La pandemia, dices ahora, durante... Claro, ya lo tendríamos que estar viendo, ¿no? Ha habido mucha ansiedad, mucha preocupación y mucho qué voy a hacer con mi vida. Porque yo, por ejemplo, la gente que ha venido a la consulta o que ha venido más, como lo diría, con crisis existenciales, ¿no? Más que con una cosa concreta de me pasa esto, no. qué hacemos y la incertidumbre de qué va a pasar yo creo que también a la gente le ha restringido con el tema hijos porque al final no sabes qué va a ser de ti, si has perdido el curro, si estás en un ERTE, etcétera, etcétera, pues tienes ahí como un miedo a lo que viene. Y luego otra cosa también, que esto es a lo mejor otra teoría que me invento ahora mismo, pero que a lo mejor muchas relaciones estables también las sostiene la infidelidad. Quiero decir, y durante la pandemia ha sido más complicado, eso es lo que yo defiendo en Cien Noches. Tú defiendes la infidelidad en Cien Noches, me cachis en la mar. Pues yo no, yo no. Ahora, sí que tenéis razón que muchas de esas relaciones pues efectivamente se sostienen porque hay escarceos amorosos fuera de casa y como hemos venido a casa y hemos convivido muchísimas horas con nuestras parejas, pues hay parejas que han descubierto que están muy bien juntas porque de repente están compartiendo tiempo y se han organizado muy bien y otras parejas que verdaderamente han visto que eso no va a ninguna parte, ¿no? Pero defiendes la infidelidad como modo de vida, no como literariamente te refieres. Literariamente, por supuesto, la defiendo porque es un temazo. Claro, claro. Pero como modo de, tampoco es que la defienda como modo de vida. Bueno, así no lo veas, si no lo está viendo tampoco te preocupes. ¿Qué? Pero que no es, no es tanto defenderlo como modo de vida y además hay una cosa curiosa en todas las entrevistas y programas de radio y todo esto que he hecho sobre Cien Noches hablando de la infidelidad, nadie o casi nadie me ha preguntado o me ha llevado al terreno de distinguir entre infidelidades porque yo creo que hay dos infidelidades claras. Una que es la infidelidad sexual accidental, el escarceo que decía Lorena y otra que es la infidelidad institucionalizada. Es decir, tener una doble vida o tener una vida y otras dobles vidas sucesivas que esa yo no la defiendo ni la comparto en absoluto y que sí que me parece que es destructiva para una relación y para la confianza amorosa. Pero la infidelidad estrictamente sexual en una relación prolongada y en una relación además que ha nacido en edades todavía fértiles sexualmente no es que lo defienda como es que me parece irremediablemente irremediablemente bueno. Estoy de acuerdo con él, ¿eh? Te dejo a ti. Se lo compro. Bueno, vamos a, si queréis... Os veo muy convencidos con el temita. Bueno, tú también estás convencido lo que pasa es que te toca hacer el drama. Vamos a dejar si quiere intervenir el público como siempre cinco minutillos para que hagáis las preguntas que... Antes de que el público... No, quería hacer una reflexión que mientras estábamos hablando se me ocurría. ¿Os imagináis lo que sería en aquellos tiempos bueno, que todavía hay en museos y supongo que casas privadas y tal, los fondos de cuadros estos que estaban escondidos, que no se podían... ¿Os imagináis yo que sé los reyes que tenían acceso a los cuadros estos prohibidos? No sé, entrar en la sala de los cuadros prohibidos y ver la maja desnuda ahí. Antes de que se pudiera colgar y tal y verla y decir es que es mío, es que está aquí, es que yo me puedo... No, que debía ser la leche y todavía habrá muchísimos. Y a lo mejor masturbarte. Pues a lo mejor, sí, sí, pero tenía que ser una cosa, imaginaos, con la maja desnuda ahí en plan escondida, hoy en día ya todo en la televisión, en las redes, en internet, todo se ve, pero eso, esa cosa prohibida de un cuadro, o sea, de un cuadro, es impresionante, que es maravilloso, lo pienso y digo, jo, es que, y además qué mentalidad, qué otra cabeza, qué otra vida, qué otro todo. Eres una romántica, quieres ligar en los bares, quieres tener un cuadro de... Un cuadro secreto solo mío. Sí, sí, yo soy una romántica, me gusta el cine de Hollywood en los años 30, 40, 50, sí, 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 pues sí, la verdad que sí. Y me siguen gustando historias de Filadelfia, aunque Carrie Grant le haga así a Catherine Hepburn, pero claro es que Catherine Hepburn es insoportable y le rompe un palo de golf delante de sus narices. entonces cuando me dicen es que esto no se puede ver en los colegios porque es machismo, digo, pero Lechesi le acaba de romper un palo de golf y no se lo ha roto en la cabeza de milagro, pues lo mínimo es que no hagas así, ¿no? Queda grabado, ¿eh? Bueno, pues nada, nada, preguntad, preguntad. Sí, os dejamos un tiempo si queréis hacer alguna pregunta, bueno, os explico un poco a lo que no he visto en otras charlas. Por el streaming no recoge vuestra voz, ¿vale? Entonces, sin darse de breves, yo recojo la pregunta, sé que nos oímos perfectamente, pero para que el streaming la pueda recoger y que la gente que nos vea al otro lado sepa que habéis preguntado, ¿vale? No os hablaréis mucho con la pregunta porque si no hay momento de vacío que la gente que nos mira y nos ve como los tres que estamos aquí en silencio, ¿vale? Sí. Le preguntan a Luis que había empezado a hablar de Antonio Machado con las campanas, macho, que había empezado a hablar de Antonio Machado y que era lo que iba a decir en concreto sobre Antonio Machado y el seso, en fin, o la literatura del seso. No le rompas el mito, no le rompas el mito. ¿Eh? No le rompas el mito. ¿Estás preparada? Bueno. No le rompas el mito, dice que no le rompas el mito. No, pero sí, yo creo que, claro, es que vivimos en mundos distintos y eso es lo que la gente es incapaz de entender. Nada que no sepas, Antonio Machado se casó con Leonor cuando él tenía 43 años y ella 15. Entonces, eso es una, ahora mismo, sería impensable y sería una barbaridad y entonces, hay gente que toma a Antonio Machado pues eso, como un pederasta abusador. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Primero, sí. Estoy de acuerdo con el tema de la inmunición. ¿Con el tema? De la inmunición. Totalmente de acuerdo. Vale, tengo una pregunta por el tema de las canciones que han interpretado a Ote en esa canción. Yo escucho a los jóvenes de reggaetón. ¿Escuchan las letras? Le preguntan a, bueno, en general, supongo, a la mesa por el tema de las canciones y por las letras del reggaetón. Sí, es que esto es terrible, las campanas estas. La censura de la iglesia contra el sexo. Sí, es tremenda. Sí, es una censura tremenda. Totalmente, sí. Y son captadas por ellas, sobre todo. Vale, le traduzco, bueno, le traduzco. Te has lado la pregunta a la gente que está en las redes. Le preguntan sobre las letras del reggaetón y el machismo que impera dentro de las letras del reggaetón. Yo añadiría, perdona y ya le dejó a Lorena, pero realmente son más machistas las letras del reggaetón que las letras de Aute, que las letras de U2, que las letras de Bruce Sprinting. Creo que nos estamos volviendo un poco locos porque si tú analizas, otra cosa es que el reggaetón sea malo de necesidad, quiero decir musicalmente, lo que decíamos de las sombras de Grey, pero vamos, tú te coges cualquier canción, te lo puedo demostrar, de Bruce Sprinting o de Bob Dylan, que le mitificamos y probablemente sea tan machista como el mejor Cetangana. Pero con el de Hansel. Claro, en lo que hablábamos de la calidad, Bob Dylan es machista con calidad, claro, eso es otra cuestión. Claro, no, si lo has dicho tú, lo has dicho tú y bueno, y además que lo entendemos perfectamente porque, no sé, que entiendas muy bien el inglés y te escuches las letras de las canciones y las entiendas, pues claro, pues entendemos perfectamente la letra y parece que es más, pero hay letras de canciones que son tremendas, ¿no? Laica Rolling Stone de Bob Dylan, por ejemplo, es una letra machista, te quieres decir, una doctora, o sea, yo no soy un experto, pero creo que el señor tiene razón un poco porque yo he escuchado algunas letras de reggaetón, digo que no soy experto, que son, vamos, que me parece bien, no voy a defender lo contrario de lo que llevo defendiendo todo el tiempo, pero que son, de verdad, para decir este tío lo más lejos de mí posible. ¿Y Aute diciendo me lleva dos de quince, como tú decías? Pues no me parece que sea comparable, no me parece que sea comparable. ¿Pero cuál sería el motivo de no poder compararlo? Bueno, pues en el caso de Aute, por ejemplo, la existencia de la ironía, cosa que en el reggaetón no... El reggaetón es como más explícito, ¿no? Y un poco, es muy vulgar, porque al final también hablamos un poco de lo vulgar, de las formas que también son importantes, ¿no? En la vida en general, con todo, las formas, el sexo, en todo, ¿no? No es lo mismo presentarte en un sitio con cierta educación y de coro y no sé, que hacerlo en plan, ¿no? Vulgar, no sé cómo decirlo. Y el reggaetón tiene eso, mucha vulgaridad. Pero bueno, las letras son muy machistas, pero efectivamente hay otras muchas canciones que lo son. Pero el reggaetón yo creo que le añade el toque ese de vulgaridad, absoluta y que además gusta mucho también a las mujeres, ¿no? Es como Bob Dylan, no como Bob Dylan, es como todas estas canciones que tú decías, pero con tatuaje y marcando paquete. Sí, sí. Sí, pero si yo estoy defendiendo también un poco por hacer de contrapeso, ¿no? Pero que el machismo no le han vendado el reggaetón, quiero decir, o sea, que ya estaban otras canciones con mucha más anterioridad. El machismo está en la historia de la humanidad. Y en canciones que hemos mitificado y que seguimos cantando y que son referentes musicales para nuestras generaciones, quiero decir. Y que eso estaba ahí, ¿no? Te quiero decir. Yo tengo muchas preguntas, pero lo que pasa es que como si estás fijando se me olvidan todas. Pero con respecto a las cantidades de las canciones, no sé si conocéis el rock de la cárcel de Elvis. Sí. ¿Con la misma letra? Pues ahora mismo no caigo. El rock de la cárcel de Elvis. Sí. ¿Con la letra? Ah, claro. Yo podría ser la filosofía de la violación y cuanto a la letra. ¿El tema de Plácido Domingo? Esto es tremendo, tío. ¿Se reconociese el actitado? ¿Se reconociese la realidad? ¿Se fue? Le preguntan o nos preguntan, vamos, os preguntan por el tema de Plácido Domingo. Es que eso es un tema tan complicado que yo tengo mi opinión personal, pero pues tremendo. Lo que pasa que, claro, ahora salen cosas que analizamos con las cabezas de ahora y, claro, muchas no van a pasar el filtro para nada. Entonces, el tema… ¿No escuchamos el audio? Ah, ¿no escuchar? No, yo no. O sea, creo que… ¿Vas a dejar de escuchar a Plácido Domingo por lo que Plácido Domingo ha hecho? Pues, hombre, yo no soy de esa opinión. Yo opino lo mismo que Woody Allen. Voy a seguir viendo sus películas al margen de que me he leído también su novela, bueno, su novela, su autobiografía. ¿Vas a dejar de escuchar a Plácido Domingo tú? No. Yo creo que es un artista… O sea, que hay que separar una cosa de la otra, que lo ha dicho antes Luis G., ¿no? Una cosa es tu cosa, tu parte personal y otra la artística y el legado que tú has dejado, ¿no? Que luego él se comportara de una manera que no era correcta, vale, pero su arte está ahí, no sé. Me parece que eso es un tema, además, que no comparto para nada, no comparto. Yo estaba buscando la letra del rock de la cárcel y no me parece que tenga nada raro. No sé, un día hubo una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar, tocaron rock and roll y todo se animó y Cuate se paró y empezó a cantar el rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. El gato le sabía dar al saxofón y Germán le sonaba duro al trombón. A lo mejor tiene alguna lectura así de doble, pero... No, no, la estoy leyendo en una traducción, a lo mejor efectivamente la ha traducido una monja y... A una de las... Estas a follisqueárselo. A follisqueárselo. Bueno, por decirlo suavemente. Por decirlo... Me encanta, Lorena, es una follisqueárselo. La verdad es que hay tantas cosas... Ay, me había venido uno y se me ha ido con la risa. Me cago en la mar. Una que era muy buena, de una canción, que también era así, un poco cañera. No, la verdad es que... Ah, bueno, y no hemos hablado de... Bueno, ahora no, porque en estos tiempos no, pero las censuras antiguas eran maravillosas, ¿no? Mogambo, cuando doblaban a los personajes con un texto tapándolo, lo que en realidad estaba pasando, ¿no? Y convertían a un matrimonio en hermanos. Y de repente, para que no se viera la infidelidad de Clark, gay, y tal, pero los convertían en incesto, ¿no? y gestuosos, con lo cual es una cosa como muy loca, ¿no? Muy loca. Oye, por ahí, alguien que quería... No, yo solamente era una consideración y es que nosotros tenemos aquí, no solamente nosotros, pero especialmente nosotros, tenemos un obispo muy contestatario aquí en la ciudad de Nález, ¿no crees que lo de las campanas es casuales? Están dando por el tema. Censura. Ah, sí, comentaba el tema de las campanas, que han estado sonando durante toda la charla, sí, como censura. Al obispo de Alcalá lo tenemos muy presente. Nos estaba boicoteando un poquillo, ¿no? Yo a la hora de escribir quería preguntarle al escritor, a mí, lo de la censura previa, porque sí que pienso que a lo mejor a la hora de expresar lo que uno quiere decir al escritor, pues hay bastante censura previa y hay cosas que uno no se atreve a escribir. ¿Esto es cierto o no? Sí, es cierto, te preguntan, le preguntan a Luis si uno se censura a sí mismo, hay cosas que no se atreve a escribir a la hora de abordar escenas sexuales. Yo creo que sí, que hay mucha gente que sí, yo no, porque eso, o sea, yo no, no, la literatura no es mi profesión. La literatura es mi vida, mi necesidad, mi hobby, lo que quieras, pero no es mi profesión, no pago la hipoteca con la literatura, y por lo tanto, si escribo es porque quiero de alguna manera decir algo que quiero decir, para decir algo que no quiero decir o decirlo a medias, pues no escribiría, es decir, preferiría, exactamente, preferiría el silencio, con lo cual, yo en esto siempre he sido, y tengo fama de ello además, que llevo muy a gala, un poco kamikaze, y por lo tanto, no, pero sí, yo estoy seguro que hay gente en estos tiempos cada vez más que se acojonan con razón a la hora de decir determinadas cosas que pueden ser inconvenientes, sí. imagínate, imagínate, que se quedaban todos y lo tenía con una cortinilla, eso no sé, no, y hacía ciclín, no, 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 yo voy a decir algo que a Lorena seguro que no le va a gustar, pero yo creo que ese cuadro necesita una depilación. Sí, un poquito, pero un poquito, donde hay pelo hay alegría, os lo digo, es que todo pelado, chico, es que una cosa es... Sí. Mientras vendía la contrarreforma, la contrarreforma, la contrarreforma, y, por ejemplo, odiaba el récord, el récord, era un pinto que parecía demasiado castigar, no, no, era un pinto, era un pinto, era un pinto, era un pinto, y luego, en el pinto, sería la menos de pincar, si queréis, chicos, chicos, perdonadme, no es por grosería, es lo que os explicaba antes, es un rollo este, el futuro, el formato, pero hay una parte online, si estáis tal, nosotros, ahora mismo, para el público, nos vean al otro lado, estamos, Luis, Lorena y yo, así. Estamos hablando de arte. Yo entiendo que es un rollo porque es verdad que vosotros que encima os tenemos que agradecer que estéis presenciales, con estos tiempos tenéis caro ese privilegio, si queréis, luego quedamos charlando un ratito, podéis, pero es que ahora de verdad están diez minutos que hay un silencio absoluto y llevamos ya así, o sea, vamos a intentar que sean preguntas, pero preguntas que puedan, porque para que haya voz, porque es que si no, no es porque no nos interesan vuestas reflexiones, no es que no nos interese, que no nos interesa ni, pero ok. Estábamos hablando de las perversioncillas. Una pregunta más, muy breve, y luego ya si queréis, una pregunta más y nos vamos. Lorena, una pregunta, ¿quién crees que la pareja que debe mantener más el líbido, por encima del 50% del hombre o la mujer? Los dos. me preguntan a Lorena que quién cree que debe mantener más el líbido, la líbido, la pareja, el hombre o la mujer en una pareja heterosexual, claro. Eso es lo que voy a decir, teniendo en cuenta, iba a empezar por ahí, teniendo en cuenta que esa pareja sea heterosexual, los dos, no es una cuestión de porcentajes, las parejas, sean homosexuales, heterosexuales, como lo que queramos, tienen que mantener el ritmo de la relación, el ritmo y el estar conectados. ¿Qué significa estar conectados? Significa que siempre el hilo, el hilo que nos une, que puede ser más o menos, que haya más o menos erotismo, ese hilo debe estar siempre ahí. Entonces, da igual, es una sonrisa, es un pellizco, como os he dicho antes, es un hablar de temas que a la otra persona le pueden interesar, es mirar a la otra persona con ojos interesados, eso es vestirte, y no estar en chándal todo el día y de repente, pues ponerte tus dos gotitas de colonia y pasas al lado y… eso es lo que yo llamo reconecte imparejil, que bueno, me lo he inventado yo porque me invento palabras, pero es importante mantenerlo en la relación, porque es lo que mantiene viva, no voy a decir la llama, porque eso es como muy típico, pero sí que mantiene vivo el vínculo, el vínculo. ¿Y se dice regando un día al día? Regando, regando, la plantita, regando la plantita que no se nos seque, que luego un día dice, se acabó lo que se daba y te quedas… Yo creo que él no te estaba preguntando por sonrisas ni pellizcos en el culo. ¿Ah, no? ¿Por follisqueo? Por follisqueo, no digas más follisqueo. ¿Por qué me preguntabas? ¿Cómo se va Luis? Luis, eres muy guarro. Yo voy a la parte romántica y él a la parte cañera. No, es mantener el vínculo, eso es muy importante. Y siempre, muchas veces, y ya con esto termino, las parejas que están muy desconectadas y que quieren, yo qué sé, empezar o reconectar, hay como una especie de enfado mutuo y quién empieza, ¿no? Es que no me dan nunca besos, lo voy a empezar yo y le voy a dar yo el beso. ¿Y qué pasa? Que ahora tengo que no sé qué y qué hago. Y yo siempre digo, finge. Entonces, tú empiezas… Esperad, este concepto se llama concepto de hipocresía emocional. Ah, qué bonito. Sí, es muy bonito, pero es que, ¿qué hago? Y fijo. No estoy fingiendo en el orgasmo, estoy teniendo hipocresía emocional. En el sexo no, me refiero en el vínculo, ¿no? Cuando ya hay un enfado de ¿y quién empieza? ¿Sabes? ¿Quién empieza a ser simpático? ¿Quién empieza a ser cariñoso? Entonces, ahí es donde digo, sí, finge. Dale tú el primer abrazo, haz como que sí y verás como al muy poquito rato vas a recibir de vuelta y entonces se acaba la hipocresía emocional. Evidentemente, si eso tiene que continuar mucho tiempo es que la cosa está fatal, ¿no? Pero decir, venga, me voy a forzar y decir, voy a ser yo. ¿Quién da ese primer paso? Ese beso y tal. Y la otra persona se ablanda automáticamente y devuelve. ¿Sabes? Una devolución. Si hay una buena relación y un buen... Hay chicha, ¿no? Si no, no. Si no, cuando las cosas están acabadas, están acabadas. Fíjate que yo recuerdo, esto que voy a decir está en esta línea que se me ha asignado en la mesa y no creo que fuera una cuestión mía, es solo que al principio de las relaciones, cuando te enfadas con la otra persona, normalmente las cosas se resuelven con sexo y luego deja de ser así. Sí, porque ya la parte más novedosa del sexo es la que nos soluciona prácticamente todo. Pero luego hay una convivencia y hay una especie de... A veces puede haber un rencorcillo por cosas acumuladas que al principio no tienes. Al principio es ¡Venga! Ya está. Pero luego tienes que ir sanando cosas que se han ido quedando en el camino y que no has sabido gestionar y entonces, bueno, pues ya tienes un bagaje y una historia con esa pareja. Entonces, es más difícil llegar a la cama pues precisamente por esto porque hay un y no voy a ser yo y entonces tal y él ahora no voy a hacer lo que él quiera porque él quiere porque... Entonces, yo ahí es donde digo paramos. Paramos. Como si acabáramos de empezar a salir. ¿Qué harías? Esto, pero es que ahora no me sale porque no me sale estoy enfadada. Vale, finge un poquito. Finge que tienes ganas dale un abrazo no sé cuántos y encima ahí y enseguida ahí se va ablandando y luego ya podemos ir a la cama. Bueno, nada que muchas gracias muchas gracias Lorena muchas gracias Luis ha sido un placer y gracias a vosotros. Muchas gracias un placer gracias a vosotros. Gracias. Gracias.